El entorno social también, muy amable, colaborador, muy leal con la gente, muy digno, porque pienso que no por el hecho de que ahorita como que se conoce a las cosas, sino que siempre fue así, es una persona muy frontal y no duele, pues, lógicamente aceptando los destinos de Dios, porque todos sabemos en este momento que nada lo vamos a hacer a partir, pienso que como yo no, no me gustaba el deporte, siempre los pasivos, no solamente los políticos, jugaba gol, jugaba tele, siempre para mantenerse activo y observar la forma de que siempre lo caracterizó como buen deporte. ¿Usted es mayor que él? No, además él es mayor, yo siempre soy el gobernador. ¿Señorales? La familia ha sufrido dos golpes fuertes en los últimos cinco meses. ¿Cómo están? ¿Cómo está la señora? Sí, aproximadamente en los últimos cinco meses tuvimos tenido varios golpes, hermanos Herber, después me van a alquilarse a Willner, con los primos, y ahora, hermano, justo hoy, voy a hacer una misa por los cinco meses en Herber y en Willner. Pero bueno, el problema es, ahora mi madre es la que queda, la señora muy fuerte, a pesar de esta edad siempre había tratado de sobreponerse a toda esta serie de inconvenientes, de designaciones, sin embargo, ahorita no está, yo creo que esto es normal, la tristeza que le embarga, pero tratamos de darle la mejor fortaleza posible para que se mantenga siempre firme, de enfermer, de carácter que más, y bueno, yo pienso que tiene una pregunta desabruta sobre ella, porque la gente de tristeza no lo puede decir, ¿cómo puede ser la persona? ¿La salud está bien? Sí, afortunadamente sí, la salud, los mercantes normales de una persona de 34 años, y en embargo, esto sí que afecta bastante y que hace media, no principalmente en la parte psicológica, en la parte afectiva, pero en lo demás, gracias a Dios, la señora está bien. Señor Alex, ¿cuándo fue la última vez que usted se encontró con el García? Nosotros compartimos aquí un familia el 31 de diciembre, la estrella del año, estuvimos todos, y quedamos a encontrarnos en la playa el primero, no lo pudimos ver, yo estuve hasta el mediodía, y yo tenía que irme a Maray Cayo el día 12, porque más tras la tarde ya tenía un entrenamiento, no alcancé a ver, hablé con él en la mañana, vía telefónica, con algunos detalles personales y algunas cosas, casi al mediodía, pero me sorprendió, pues, únicamente la noticia menor. Alex, usted viene de Venezuela, un país donde su hermano Radamel también jugó en varios equipos, la gente del fútbol de Venezuela, ¿cómo ha tomado esta noticia? Bueno, yo desde que salí ayer que recibí la noticia, ahora no he visto las redes sociales, porque obviamente estuve llenando, y me sigue ahora, pero ya creo que pienso de que allá causó cierta conmoción, sobre todo porque él recientemente estuvo por allá haciendo algunas charlas, con una buena comida, y me dirigía a algunos de ellos a llamarme a preguntar, a confirmar sobre lo de la noticia, ya casi a la altura de la una de la madrugada, en fin, pero pienso que el despliegue que hayan hecho hoy ya debe ser bastante grande.